Deportes El equipo de Monterrey superó al Toluca Por su lucha para defender los derechos de la población y protestar contra la discriminación racial, el coreback de fútbol americano Colin Kaepernick recibió el premio Embajador de Conciencia 2018, otorgado por Amnistía Internacional Uniéndose a la conmemoración del Día Internacional del Libro, la Liga Mexicana de Béisbol presenta la edición 2018 de su guía anual, ¿Quién es quién?, en formato digital El cambio no solo es estético, cuenta con más secciones para informar de mejor manera a los fanáticos y miembros de la prensa la información más importante del circuito y sus 16 clubes en el aspecto estadístico La productora Lourdes de Champs presentó Campeones, film que cuenta la historia del Tri Sub-17 que se coronó en la Copa del Mundo Perú 2005 En el atletismo en el tequio se realizó la carrera praxis universitaria Gran respuesta de atletas tuvo la carrera del séptimo aniversario de la Asociación Civil Praxis Universitaria que se corrió con salida puntual en la pista de acondicionamiento físico del tequio La mayoría de los atletas corrió los 5 kilómetros, después de unos minutos comenzaron los participantes de 10 En 5 kilómetros ganó Javier Regino García, el segundo lugar fue para Edwin Israel Pérez y tercero Richard Adrián Mendoza Mientras que en femenil ganó Ceilani Ángeles Benítez, segunda Lisbeth Lucía Hernández y tercera Araceli Andrés Mendoza En la justa de 10 kilómetros se impuso Reinaldo Paz, mientras que la femenil la conquistó Ester Barrita Rodríguez Y gran respuesta de equipos tuvo el torneo de tercias de básquetbol que patrocina a nivel nacional la empresa de cereales sucaritas El cual se jugó en las canchas del polideportivo Venustiano Carranza Vinieron 95 equipos de niñas y niños del interior del estado y la ciudad capital El coordinador de la competencia Luis Carpio Pérez comentó sobre la siguiente fase El campeón de aquí en las categorías 2003, 2004, 2005, 2006, varonil y femenil Irá a representar nuestro estado el 12 de mayo en la UNAM en la Ciudad de México Este evento se está jugando en todo el país Y de nueva cuenta los deportistas de la asociación sobre sillas de ruedas destacaron en el nacional que se efectuó en Querétaro Y se trajeron varias medallas a Oaxaca Así nos lo platicó el presidente de esta asociación, Cornelio Núñez Ordaz Por ejemplo en atletismo primer lugar y segundo lugar del atleta Jaime Ramírez Valencia En levantamiento de pesa Laura primer lugar También Filiberto también primer lugar en levantamiento de pesa Y Pedro segundo lugar Y bueno creo que las mujeres en básquetbol quedaron en tercer lugar Y los hombres en cuarto lugar a nivel nacional Creo que fue una gran representación, una digna representación Donde Oaxaca siempre ha estado entre los primeros lugares Es de Información Deportiva Deseo que tenga una excelente tarde Y recuerde que tenemos una cita el día de mañana en el noticiero Matuti Deportes Deportes